Vamos con Pablo Maldonado, él está muy atento de la campaña, pero de Mario Moreno Arcos, candidato del PRI-PRD. Adelante, estamos ya contigo y buenos días. Hola, ¿qué tal, Talia? Luis Carlos, buenos días. Efectivamente, como ya bien comentan, a partir de mañana, el candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, estará apretando el paso porque ya comienzan los cierres de campaña. Se tiene previsto para el día de hoy, comienzo con lo que se tiene el día de hoy, dos eventos en el puerto de Acapulco y tres en Chilpancingo, capital del estado, por la tarde. Pero ya mañana comienzan los cierres de campaña, van a estar cerrando, van a estar haciendo cierres regionales. Guerrero cuenta con siete regiones reconocidas y estarán haciendo estos cierres de campaña el día sábado, el domingo, el lunes, el martes. Tendrían que estar terminando el día miércoles porque recordemos que el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana ha ya informado que para el día jueves tres de este mes, del siguiente mes, ya tendrían ellos que estar totalmente en pausa de haber terminado ya la contienda electoral para dar este receso y poder llevar a cabo las elecciones el domingo seis de junio. El candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, prevé tener hoy caminatas aquí en Chilpancingo, ya previsto para poder iniciar ya prácticamente con los cierres de campaña y habrá que ver con qué discurso cierra, cuál va a ser el mensaje que dé a la ciudadanía guerrerense y, por supuesto, cuál va a ser la estrategia para poder realizar los cierres de campaña y las votaciones el próximo seis de junio aquí en Guerrero. Correcto, pues nos mantenemos en contacto contigo. Muchas gracias por la información y buenos días. Gracias por ver el video.